En el verano de 1533, Hernando Pizarro y Miguel de Estete llegan al afamado santuario de Pachacán, siguiendo la ruta del Capañán de la Sierra y luego el camino de la costa. Las crónicas indican que ingresan al santuario por una amplia calle y se dirigen al templo principal. Los españoles describen una edificación bien pintada, donde al interior de una cámara oscura y adornada por láminas de metal, se encontraba un ídolo de madera mal tallado con la cara de un hombre en la parte superior. Estaban hablando del edificio que hoy conocemos como el templo pintado. Hernando Pizarro desbarata la cámara y convoca a los habitantes del santuario para que se acerquen y reemplacen al ídolo tallado con una cruz. Durante un mes, el grupo de españoles saquea el santuario y recibe la visita de una serie de curacas de los valles cercanos de Mala, Cañete, Chincha y Guaura, quienes les traen oro y plata, reuniendo 27 cargas de oro y 2.000 marcos de plata. Durante el siglo XVI, diversos cronistas españoles describen brevemente el santuario arqueológico. En 1598, el padre Ávila recopila los mitos de Guaracherí que dan cuenta de la importancia mítica de Pachacán. A pesar de la catequización, los cultos nativos se mantuvieron ocultos. Evidencias de posible quema de fardos funerarios durante el periodo colonial han sido identificados recientemente en la plaza frontal de la pirámide Corrampa III. Además, estudios en el cuadrángulo Tello parecen demostrar una pequeña ocupación colonial en el sitio y el edificio Cabillaca presenta rasgos arquitectónicos que podrían corresponder a una capilla cristiana. Las excavaciones arqueológicas en el santuario han evidenciado derrumbe de la arquitectura durante los dos fuertes sismos de 1687 y 1746. En 1793, Joseph Juan realiza el primer plano del santuario. En 1896, Max Zule realiza las primeras investigaciones científicas del sitio con excavaciones en el santuario frente al templo de Pachacama así como en el templo del Sol, entre otros sectores levantando el primer plano detallado del sitio que fue publicado en 1903. En 1938, el Patronato Nacional de Arqueología autorizó al ingeniero americano Albert Giesel a realizar excavaciones y labores de conservación en los principales edificios del santuario de Pachacama. Se interviene el templo del Sol, el templo de Pachacama, el templo pintado y el ayahuasi y durante estas labores se recupera el ídolo. Entre 1940 y 1943, Julio Cetello se encarga de los trabajos de excavación y restauración del santuario donde destacan principalmente los trabajos efectuados en el ayahuasi. En 1953, el Senado de la República efectuó una evaluación de los principales sitios arqueológicos del Perú realizando una visita detallada al santuario de Pachacama. Bicentenario del Perú 2021 Gobierno del Perú